Hola, mi nombre es Samantha Castaño, profesora de Nueva Lengua en la sede de Medellín. En este video quiero explicar un tema muy importante y es en relación sobre el pasado. Pero para esta oportunidad quiero hablar sobre el pretérito perfecto, que es el primer pasado que enseñamos en el español. De forma general podemos decir que el pretérito perfecto podemos usarlo para acciones del pasado, pero que aún tienen relación con el presente. Esto significa que es posible continuar y repetir la acción nuevamente. Para la conjugación de este tiempo tenemos la siguiente estructura. Tenemos el verbo haber en el presente más el participio. Estos son de esta manera, verbos que terminan en ar, su conjugación es ado, y verbos que terminan en er y en ir, ido. Profundizando más en los contextos y como se dijo en el inicio, tenemos que este tiempo expresa acciones que tienen relación con el presente. Por ejemplo, he tenido una vida muy interesante, he viajado mucho, he vivido en India y he trabajado como profesor. Pero también es posible usarlo con acciones que han ocurrido recientemente. Por ejemplo, esta mañana he jugado al fútbol, esta tarde he bebido cerveza con mis amigos. Y para terminar, te dejamos algunos ejemplos para practicar mejor el tema. Estos y muchos más temas puedes aprender si decides estudiar en Nueva Lengua. Tenemos sedes en las ciudades de Medellín, Cartagena, Bogotá e Ibagué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!